Buenas noches, era un partido importante para ganar por lo que había pasado en la previa. Este es un partido que quizás pueda marcar que ustedes están para salir a la previa. Sí, era importante no solo por los resultados que se habían dado, sino porque estamos obligados a sumar todos los puntos de acá en adelante. Y que hablar que llegamos al partido clásico con una ventaja que significa estar primero y creo que eso es muy valorable. Desde afuera Marcelo se veían superiores todo el tiempo, pero costó encontrar la diferencia, ¿no? Sí, costó, quizás costó cerrar en alguna jugada, cerrar un poco mejor y nos está costando últimamente. Pero bueno, hoy por suerte no tuvimos la desgracia de perder puntos importantes que nos han pasado a lo largo de este campeonato. Marcelo, ¿acá incluyó en ustedes jugar con resultados vistos a lo que había pasado antes? No, no, porque eso puede incluir tanto a favor como en contra. Nosotros sabemos que de acá adelante si Danubio ganaba igual nosotros íbamos a tener que ganar porque si no quedábamos muy lejos. Y en esta teníamos la posibilidad de quedar primero solo y bueno, como diría yo, llegar al partido clásico con una ventaja. Sí que lo sorprendió Marcelo porque Tacuarembó casi en la vez, prácticamente penando por quedarse, ganarle a Danubio en Jardines. Y sorprender no porque el campeonato está así. El campeonato está que todos se quitan puntos, lo hemos vivido nosotros en carne propia y confiábamos en eso. Confiábamos que no dependíamos de nosotros, que dependíamos que algún equipo le saque puntos a Danubio. Bueno, hoy se dio eso. ¿Te vas contento porque recuperaron la punta? ¿Con el rendimiento o cómo te vas? ¿Por qué? Nos vamos contentos con los tres puntos. El rendimiento creo que seguramente fue mejor que otros partidos. Indica hablar que tenemos siempre cosas para mejorar. Creo que Pablo lo hablará en estas dos semanas que tenemos para llegar al clásico. Esto de quién llega peor, quién llega mejor, es lo que menos importa al final clásico. Pero es distinto, ¿no? Llegar primeros del Quirozura, sobre todo estas dos semanas de laburo que tienen de acá adelante, es otra cosa, ¿no? Sí, nosotros llegamos peor en el Quirozura, pero el Nacional también llega con una tranquilidad que no está obligado a ganar. Nosotros estamos obligados a ganar, como me dicen. Pero es así. Los partidos clásicos son partidos clásicos, pero si uno piensa fríamente, sabemos que los obligados a ganar somos nosotros. Marcelo, son 15 días, no es necesario algo. Allí vino completamente una espera en que un partido también por lo mismo. ¿Cómo pensás que lo van a manejar ustedes? ¿La ansiedad fue jugar en contra también? No, creo que la ansiedad tiene que ser cero. Lo que tenemos que hacer estos 15 días es aprovechar para trabajar, mejorar las cosas que tenemos que mejorar y, bueno, tomar conciencia del partido que es muy importante para nosotros. Marcelo, muy buenas noches. Pregunta doble y creo que es una difícil de responder. ¿Existen los llamados jugadores clásicos y, segundo, te considerás uno de ellos? Yo creo que los clásicos son... Cada clásico es diferente. Te puede tocar jugar bien un clásico y te puede tocar jugar bien tres clásicos seguidos, pero creo que los clásicos es según el momento y cómo se siente el jugador, como también el otro equipo lo más. Marcelo, ¿vos hacés algo diferente de cara a un clásico de esta semana? ¿Hacés alguna cosa distinta? No, 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 normal. Semana normal. La motivación es la misma. Son tres puntos, pero me siente que tiene mucha repercusión. Y sabemos lo importante que es para los hinchas nuestros ganar un clásico. Solo eso. Después, lo otro, creo que siempre son tres puntos. Marcelo, ¿cuánto tienen que mejorar de cara a un clásico? Se ve una buena versión tuya hoy, habilitando, jugando de espalda, juntándote con un retalizcaya. ¿Cuánto tienen que mejorar de cara al clásico? Mirando lo que hace Nacional, además, también, ¿no? Primero, tratar las cosas que hace Nacional, y lo hace muy bien. Y después, mejorar la terminación de la jugada de nosotros. Después, creo que el equipo, defensivamente, está haciendo un buen trabajo. Encargar que somos los once que hacemos el trabajo. Y después, como te digo, mejorar la terminación de la jugada. Hace un rato dijo Begochea que tiene un deseo para el clásico respecto al arbitraje. Se dijo que se equivoquen lo menos posible. Creo que pasa por ahí, ¿no? Porque equivocarse se van a equivocar siempre. Sí, eso es natural. Creo que todos jueces pueden equivocar. En un juez, seguramente, hay malintención. Lo importante es que sea un clásico tranquilo. Que se deje administrar a los jueces como ellos tienen que hacerlo. Y bueno, después, los errores de los jueces no somos nosotros los que tenemos que marcar después de cada partido. Marcelo, recién en conferencia de prensa de Begochea ha marcado que está en una posición deseada. Y que, obviamente, tuvieron que trabajar para recuperar en primer lugar. Si lo decían en la planificación, ¿qué iba a suceder esto? ¿Lo firmabas? Bueno, en realidad, nosotros teníamos pensado seguir primero de cuando arrancamos con Divan Primero. Bueno, por circunstancias, puntos perdidos, no se dio. Y es más lindo estar de arriba que estar dependiendo de que otro equipo pierda para poder recuperar la punta. Creo que esta es una posibilidad que no podemos desaprovechar. Creo que el equipo está mentalizado en eso. Y bueno, estas dos semanas tenemos que aprovecharlo para llevarlo a cabo. Gracias.